Volvemos con más ABC Rural La helicoverpa armígera es una plaga que está preocupando mucho a nuestro país y a los vecinos también. Se ha vuelto muy agresiva, sobre todo en maíz, algodón, soja, por otros, que también está haciendo mucho daño. Vamos a ver qué herramientas nos da la gente del IPTA. Por eso consultamos con la entomóloga del IPTA, Rosa Cardoso, quien nos explica cómo se puede hacer para controlar este insecto. La plaga es un lepidóptero de hábitat nocturno. Y generalmente en la nocturna es el repuscular. Ellos se alimentan la parte de la fruta, lo que más les interesa. Cuando no encuentran eso, se alimentan de hoja y de tallo también para su sobrevivencia. Bueno, es una plaga que siempre, ¿verdad?, que su nombre le dice. Tiene varios nombres comunes, plaga del tabaco, plaga escogollero, plaga bellotero, como lo dicen los brasileros, ¿verdad? Que siempre, eso es una plaga secundaria que siempre estuvo por ahí. Por su condición de polífaga, esta plaga puede atacar a varios cultivos. Pero en caso de afectar al algodón, ¿qué es lo que pueden hacer los productores de este rubro para controlar el problema? Como el algodón tiene bien diferenciado las plagas que atacan, ¿verdad? Tenemos las plagas tempranas y las plagas tardías. Dentro de las plagas tardías, caería esta plaga. Bueno, las condiciones de hoy día están dadas, ¿verdad?, para que esta plaga secundaria pase a ser primaria. Secundaria porque estuvo por ahí y nunca surgió, nunca explotó, ¿verdad?, la población. Pero ahora las condiciones están dadas, entonces explotó esta plaga. Nosotros prácticamente, en algodón, como va a ser o como es, el daño va a realizar en la parte frutífera, ¿verdad?, que es la cáusula. Entonces, como los productores se van a confundir mucho, y a nosotros también nos van a confundir mucho con Heliotis viriesens, con Spodoptera, porque hay una gama de plagas que ataca la parte de la cáusula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recomendar a los productores? Es que los productos lo hagan en forma dirigida directamente a la cáusula. Es la única forma para que pueda ser controlada esta plaga. Y también, como es nocturna y, vamos a decir, crepuscular, realizar, cambiar un poco la hora de aplicación sería. Los productores están acostumbrados a aplicar a la mañana su producto, ¿verdad?, a la mañana a las nueve, por ahí. Y bueno, para que puedan controlar esta plaga, tiene que aplicar a la tarde, cuando ellos están realizando su daño, ¿verdad? Y también, como en este momento tenemos ya también los tragénicos, el refugio sería uno de los... el método de control. Ahí ya entra el manejo de la plaga. No el manejo integrado, sino el manejo de la plaga mismo. Entonces, ponerle un poco un refugio, como es una plaga polífaga, entonces sería maíz, maíz sería poroto, sería, vamos a decir, otro que los productores se acostumbran a poner es maní. Entonces, ver un poco cuál es la posibilidad de poner esos cultivos como trampa o refugio de esa plaga. La entomóloga señaló que existen dos manejos de esta plaga. El manejo del integrado entra todo, ¿verdad?, desde la preparación hasta la poscosecha. Y el manejo de plaga, en lo que yo te estoy diciendo, es ponerle un poco el refugio, ponerle trampa de luz para detectar la llegada de la mariposa. Entonces, en ese momento yo, bueno, yo que estoy poniendo la trampa, digo, bueno, está llegando en este momento y ya tengo que ejercer el control. Y una de las cosas también que yo sé que ataca su preferencia es la fruta. Entonces, desde que empieza mi algodón a emitir cápsula, yo ya le estoy teniendo que aplicar, no en forma arriba, sino en forma dirigida a la parte frutífera. ¿Cuáles son los productos que los agricultores pueden utilizar para este tipo de plagas? Los productos que estamos nosotros manejando en este momento para las orugas en general son la cipermetrina y otro producto es el clorpirifos. Esos son los productos que, por el precio mismo, que también se está licitando. O sea, que hay varios productos, pero lo que nosotros le mandamos un paquete de productos, ¿verdad?, de ingredientes activos de los productos y ellos son los que compran. A la consulta de cuánto daño puede causar esta oruga, la profesional dijo. Mira, yo te puedo hablar lo que, o sea, que todo el mundo conoce lo que se está ya viendo en el Brasil, ¿verdad? Dice, es una plaga que es mucho más, según él comenta, según lo que yo había leído, dice que es una plaga más voraz que la Alabama. 80 y más por ciento, hasta inclusive de 100 por ciento estaríamos hablando. Con la diferencia de Alabama, Alabama ataca, ¿verdad?, la parte foliar y cuando termina eso recién ataca la parte frutífera. Entonces, es ahí la parte crítica, ¿verdad?, porque la cápsula es la producción final de la planta. Entonces, es ahí el problema, que una cápsula te perfore, ahí ya es una pérdida. Finalmente, la doctora Cardoso recomendó a los productores que estén atentos a la aparición de la plaga y de que realicen monitoreos permanentes de sus parcelas. ¡Suscríbete al canal!